¿Cuáles son claves para poder identificar si en realidad es tu persona o es una prueba del universo? ¿Cómo puedes identificar esto? Muchos de vosotros me lo preguntáis a diario, así que quédate en el vídeo de hoy porque hoy te voy a compartir estas tres claves que te van a ayudar a diferenciarlo y a identificarlo. Y la tercera es muy muy importante, voy a empezar por el principio, pero antes te invito a que te suscribas a mi canal de YouTube si todavía no estás suscrito y que actives la campanita de notificaciones porque así de esa manera te iré avisando si no te encuentras aquí en directo conmigo. Y ahora sí, vamos con el vídeo tan interesante de hoy que sé que os va a ayudar a muchos de vosotros. ¡Hola soñadores! Espero que estéis muy muy bien, que estéis pensando en positivo, que estéis yendo a por vuestros sueños, que estéis dejando de lado eso que no queréis y que sobre todo os estéis amando de cada día más porque ahí está la clave de todo. Ahí está la clave de tu plenitud, de no tener que necesitar y sobre todo de saber diferenciar si de verdad es tu persona, estás con la persona correcta o es una prueba más del universo. La primera clave para poder identificarlo es el tiempo, por una parte el tiempo que tú llevas aprendiéndote a amar, el tiempo que tú llevas sanando esa herida de tu pasado. Todos nosotros, todos los que me estáis viendo, hemos pasado por una serie de circunstancias que nos han marcado y eso hay que sanarlo. Si no ha pasado suficientemente tiempo para sanar esa herida, para cerrar esos ciclos de tu pasado, esas relaciones, para poder pedir perdón de corazón, poder perdonarte también a ti que es muy importante y aprender a aprender a amarte, el no necesitar ese tiempo de ahora no necesito de nadie, ahora soy feliz conmigo mismo, conmigo misma, sé disfrutar de mi propia compañía. Desde ese momento, esa persona que te llegue puede ser que sea tu persona. ¿Por qué? Porque has pasado un tiempo donde tú has ido sanando, pero si no ha pasado nada de tiempo, imagínate, las personas no cambian de la noche a la mañana, necesitan tiempo. ¿Y cuánto tiempo? Pues depende de las heridas que tú tengas que sanar, de cómo te cueste a ti sanar esa herida, de tu capacidad para poder perdonar, pedir perdón y caminar ligero de equipaje, ir cerrando ciclos para que entre algo nuevo a tu vida. Y en el caso de que sea una expareja, una persona que ya pasó por tu vida y que vuelva a aparecer en tu vida, que esto me lo preguntáis mucho, fíjate en el tiempo también. Fíjate en el tiempo porque si apenas ha pasado tiempo, lo mismo que te digo contigo, si apenas ha pasado tiempo, ¿qué te hace a ti pensar que esa persona ha cambiado? ¿Que esa situación ha cambiado y que ahora esa relación va a ser diferente? No lo sabes, no lo sabes porque es que no le ha dado tiempo a esa persona a cambiar. Entonces, tú tienes que mirarte a ti. ¿De verdad tú has cambiado? ¿De verdad tú has sanado o necesitas todavía de esa persona? Y por eso la vida te la pone delante, para que tú digas, ¿de verdad esto es lo que me merezco? O, ¿voy otra vez a caer y a morder en el anzuelo y a repetir la misma historia en una relación donde yo no estaba bien, donde no era feliz, donde no me trataban como merecía? Ahí es donde tú tienes que ver esa diferencia en si tú de verdad necesitas a esa persona, si tú has sanado de verdad o si es una prueba del universo y ves que ha pasado muy poco tiempo y que tú no estás ni esa persona, estáis preparados para entrar otra vez de nuevo en esa relación. ¿Por qué os digo esto? Porque vais a repetir exactamente la misma historia, lo mismo. Cuando no se crece, cuando no se sana, se repite. Así que, la primera clave para diferenciar es el tiempo. Tanto el tiempo tuyo de haber crecido, de haber sanado, como el tiempo de la otra persona, si es tu expareja, si le ha dado tiempo a cambiar. Las personas, como te digo y te repito y te vuelvo a repetir siempre, las personas no cambiamos de la noche a la mañana. Necesitamos un tiempo de sanación, necesitamos un tiempo de estar en soledad. En soledad es cuando vas sanando, es cuando vas creciendo, es cuando vas aprendiendo temas y cuando no vas necesitando y desde ahí puedes atraer relaciones sanas. La segunda clave para diferenciar si de verdad es tu persona o es una prueba del universo para ver si te ama, es esa sensación de paz que te entra cuando tú conoces a una persona y tú ves que con esa persona sientes que la conoces de toda la vida. Sientes esa confianza, te transmite la tranquilidad, la paz, parece que está en tu hogar. Si tú nada más conoces a una persona a la nada ya estás empezando a sentirte incómodo, a preocuparte, a incomodarte, no vas por buen camino. Eso es una prueba del universo porque todavía te falta crecer, todavía te falta sanar, todavía te falta aprender. Entonces, ¿qué hace la vida para saber si tú vas creciendo, vas amándote? Pues que te presenta una persona y si ves que estás repitiendo los mismos patrones de comportamiento que tú hacías con tus anteriores parejas, pues esa es una señal clara de que todavía no estás listo, de que todavía no es tu persona y de que es una prueba del universo. La señal clara es la paz que sientes, tú sientes paz. Cuando es tu persona tú estás en paz, no tienes miedo y no tienes miedo de dejar de ser tú y que la otra persona se vaya, eres tú, eres tú mismo y esa persona decide quedarse contigo y tú con esa persona. Entonces, la primera clave, te la repito, es el tiempo. La segunda es la paz que sientes con esa persona, la confianza. Estás como en tu hogar. Y la tercera que os voy a compartir, que es súper importante, súper importante porque lo tenéis que tener muy claro. Si no me conocéis, si vosotros acabáis de conocerme, vosotros sabéis que los que me conocéis y los que no me conocéis, que yo hablo mucho sobre la ley de la atracción. Entonces, si tú quieres atraer a una persona a tu vida, tú tienes que tener muy claro qué clase de persona que harás en tu vida. Y esta es la tercera clave. Si tú ves que estás conociendo a una persona o que te viene alguien de tu pasado y que ves que esa persona no cumple con esas características que tú tenías anotadas en tu libreta de sueños. Si tú te has formado una imagen de esa relación, cómo tienes que hacer esa relación para que sea sana, qué tienes que sentir, cómo tienes que hacer esa persona, qué cualidades quieres que tenga esa persona, teniéndolas tú primero, por supuesto. Ya sabes que no vas a traer algo que tú no eres primero. Pero una vez que tú has crecido, partamos de la base que tú ya sabes amarte, que has crecido, que has sanado. Si tú te has convertido en esa persona que tú quieres atraer, si la vida te presenta a una persona y ves que esta persona no es lo que yo me merezco, entonces ¿por qué sigues? Es una prueba de la vida para ver si te conformas así y entonces vuelves a repetir lo mismo o vas a decir no, esto no es lo que yo me merezco, yo me merezco una relación sana, yo me merezco a alguien que me respete y esto no es lo que yo quiero. Entonces habrás superado esa prueba. Pero si tú ves que esa persona donde ya te sientes en paz, donde ves que tienes confianza, donde esa persona te respeta y cumple con esas características que tú tienes en tu libreta de sueños, entonces sí es tu persona. Pero si desde el principio, y ojo, que esto os lo dice el corazón, si desde el principio a la nada de conocer a esa persona ya estáis viendo que algo falla, que vuestro corazón pues está inquieto, que no estáis bien, que algo dice algo, ese algo es vuestro corazón susurrándote, diciendo no, esto no es lo que tú te mereces, tú ya tenías escrito algo en tu libreta de sueños, esto no es todavía, espera, sigue creciendo, sigue aprendiéndote a amar y entonces atraerás a la persona que es para ti. Esto es una prueba más de la vida. Si la superas, pues te doy lo que es para ti. Si caes otra vez y muerdes en el anzuelo y te conformas con menos de lo que te mereces, entonces repites esa prueba. Y esto lo he querido compartir, estas tres claves súper importantes porque muchos de vosotros me preguntáis mucho, ay María, me estaré equivocando, será esto de verdad o será una prueba, será una prueba que tengo que pasar, esta persona habrá cambiado, si es una persona que ya ha pasado por tu vida, ¿habrá cambiado de verdad esta persona o es que la vida me está poniendo a prueba, no? Entonces tú tienes que mirar muy bien estas tres claves que te las vuelvo a repetir. El tiempo, el tiempo, la sensación de paz que te sientas en tu hogar y la tercera que se cumple y reúne todas esas características que tú anotaste en tu libreta de sueños, de ese tipo de relación, de cómo tú te querías sentir, de cómo tú querías que fuese esa persona en realidad, si no es así, ¿por qué te conformas? Las personas que se están conformando aún sabiendo que algo les dice que no es su persona, esas personas todavía tienen que aprender a amarse en soledad, porque cuando tú te estás conformando es porque de alguna manera tú estás necesitando ese amor de otra persona, tú no estás bien contigo mismo o contigo misma y tú anhelas que llegue alguien a tu vida para llenar esos vacíos. Como siempre te digo, esos vacíos que tú tienes, nadie, este no a ti, te los va a llenar que no seas tú. No puedes darle esa responsabilidad tan grande a alguien, este no a ti, para llenar esos vacíos de amor. Primero tienes que empezar tú a ser feliz en soledad, a quererte, a disfrutar de tu propia compañía y cuando así lo hagas, pues vas a ver que se te van a presentar personas. Y aquí es donde tienes que aplicar estas tres claves que te he compartido hoy para diferenciar si es tu persona esta vez o es una prueba del universo para ver cuánto te amas. Es muy sencillo, es más sencillo de lo que parece. Os voy saludando por aquí, hola Cristina, por Facebook también, Desi, hola María Tesoro, me dicen por aquí, Vivian, ¿cierto? Quiero ponerlo en práctica, pero sigue aferrada. Pues mira, esto de seguir aferrada, que me lo decís mucho de vosotros, cuando tú te aferras a algo, lo alejas de ti. Cada vez que tú te empeñas en forzar algo, alguna persona, alguna situación, esa situación empeora y alejas de ti lo que es para ti. Cuando tú confías en la vida y sueltas, aunque tengas miedo, aunque te sientas mal, pero cuando tú confías en la vida y sueltas a esa persona y te centras en ti y quitas el enfoque de esa persona, inmediatamente empieza el universo a recolocar las piezas, a moverlo todo y a traer a tu vida lo que de verdad te mereces. El aferrarte a algo que no ha sucedido como tenía que ser, es lo que hace que alejes todo ese montón de bendiciones que el universo tiene para entregarte a ti y a todos. Porque si algo no ha sucedido como tú esperabas, es porque así tenía que ser. Porque todo forma parte de un plan perfecto. Es así, lo tenéis que entender y cuanto antes mejor, porque esto me quitó a mí mucho dolor, mucho sufrimiento de encima. Porque yo siempre esperaba que sucediera algo tal y como yo me lo imaginaba y me aferraba a las exparejas, tenía que ser la otra persona como yo quería, como yo sentía. Así no es. Porque todo es un reflejo de cómo nosotros estamos. Entonces, si algo no ha salido es porque todavía te falta crecer, todavía te falta aprender algo. Por aquí me dice Cristina que en tu caso... ¡Ay! Se me fue, se me fue el comentario, se me fue Cristina. Vivero como aprender a amarse a uno mismo, a empezar por amarte a uno mismo, primero de todo, todo eso lo explico en todos estos libros que escribí yo, en todos. Empezar, ahora te voy a decir, mira, empezar por este primero, empezar por el amor de tus sueños. Porque aquí te explico, Vivero, te explico cómo aprender a amarse. Lo primero de todo, para que tú te puedas amar, tienes que sanar tu herida. Si tú primero no haces una sanación de ese corazón que viene cargado de todas esas heridas del pasado, de todas esas relaciones que no salieron bien y tú las llevas ahí a cuestas, si tú primero no haces esta sanación, pues no, por mucho que tú quieras amarte, no lo vas a conseguir, porque tu corazón está lleno de esos sentimientos negativos, ¿no? Entonces, primero tienes que sanar esa relación con tu niño interior, con tu niña interior. A todo eso os voy enseñando a través de mis libros. Todo no lo puedo contar por aquí, ¿por qué? Porque esto es un proceso, esto es un trabajo de sanación que tenéis que hacer con vosotros mismos. ¿Y por qué os digo esto? Porque cada uno de vosotros tenéis una historia, no conozco todas vuestras historias. Por eso os digo que ese trabajo, yo os doy las herramientas, pero ese trabajo de sanar y de crecer y de aprender a amarse lo tenéis que hacer vosotros. Cuando vosotros hayáis conseguido sanar todas las heridas de corazón y seáis felices en soledad y no necesitéis y ya aprendáis a amaros como merecéis, la vida os va a seguir poniendo a prueba. Y aquí es donde vais a aplicar estas tres claves que os he indicado y vais a ver si, como os digo, de verdad ahora es tu persona o vuelve la vida, vuelve el universo a ponerte a prueba, te pone el examen para ver si lo superas. Y yo estoy segura que cuando vosotros aprendáis a valorarse, aprendáis a amarse, vais a superar la prueba porque vais a saber lo que es para vosotros y de lo que os tenéis que alejar, lo que jamás vais a volver a tolerar. Por aquí Sandra, hola. Si tenéis más preguntas por aquí, por Facebook. Cristina, que ha entrado en mi vida un amigo antiguo. Antes no nos entendíamos, pero él ha cambiado interiormente y yo también. Y ahora, a ver, te sientes en paz con él. Hablamos de todo y es genial. Porque Cristina, eso como digo siempre, las personas crecen por separado y cuando están preparados para volver a reencontrarse, la vida lo une y como tú has crecido y la otra persona ha crecido, ahora sí hay entendimiento, ahora sí hay paz y ahora sí hay equilibrio. Entonces, puede ser que la vida os ponga a prueba y puede ser que esta es la primera clave que os he compartido, el tiempo. Si ha pasado tiempo, tú dices a un amigo antiguo, si ha pasado tiempo, puede ser que vuelva una persona de vuestro pasado. Pero esa persona ya no es la persona que habéis conocido en el pasado, sino que es otra, igual que vosotros, porque ha crecido interiormente. Entonces, la vida os la presenta porque ha pasado mucho tiempo y ya habéis crecido. Por eso la primera clave es el tiempo. Tiempo para ti, para sanar, y tiempo para la persona que sea para crecer también. Marce, puedo olvidar, a ver... Quiero volver a ser feliz. Y pues todo está en timarse. Y para volver a ser feliz, la clave, la clave es sanar, sanar esas heridas, poder perdonar, poder ser capaz de perdonarlo todo, aunque tú pienses que sea imperdonable, porque tú no perdonas para los demás, tú perdonas para ti. Y todas las personas queremos sentir la paz y sentirnos felices. Y las personas que son más felices son las personas que son capaces de perdonar. No quiere decir que tú no olvides algo que ha pasado, sino que tú ya lo ves de otra manera, desde otra perspectiva, porque todo eso que te ha pasado, todo ese dolor que tú has pasado, lo que te ha enseñado es a crecer, hacerte más fuerte. Cada vez que tú superas una prueba, un obstáculo, te haces más grande, te haces más fuerte, te acercas más hacia la vida que tú te mereces, hacia las relaciones que tú te mereces. A ver, pues Marce, te separaste hace ocho meses. Tienes ahora, ahora tienes tu gran oportunidad de aprender a amarte como te mereces. La vida no para de enseñarnos a través de las situaciones y sobre todo, de que crezcamos a través de nuestras relaciones. Yo empecé, yo te recomiendo que empieces por todos mis libros si aún no los tienes, porque yo empecé a escribir el primer libro cuando una persona que estaba en mi vida, que yo pensaba que sería mi última persona, pues se salió de mi vida. Entonces yo empecé a escribir mi libro como tú estás hoy. Así que, es posible esa transformación. Ahora tienes la oportunidad de encontrarte con la persona más extraordinaria de tu vida, que es contigo misma. Gracias Cristina. Todos vosotros, me dice Cristina, qué grande eres María. Todos los que me estáis viendo, soy grande, soy gigante. ¿Qué es lo que sucede? Que muchas personas, cuando van pasando los años, se van sintiendo pequeñitos. Van perdiendo esa ilusión, ese entusiasmo de los niños pequeños que tienen siempre. Y se van haciendo pequeñitas, pequeñitas, pequeñitas a lo largo de la etapa que van pasando, esas circunstancias dolorosas. ¿Y qué es lo que hay que hacer? Pues reencontrarse con tu niño interior, con tu niña interior. Volverse a encontrar, sanar ese interior, ese niño interior, esa niña interior. Y poder amarte como tú te mereces. ¿Para qué? Porque te vas a volver a enamorar, a amarse. Ahora mismo no querrás, pero el amor está siempre presente en la vida de todos. Y va a llegar otra persona a tu vida que te ame como te mereces. Pero para eso tienes que sanar, para eso tienes que aprender a amarte, para eso tienes que crecer. Y cuando os llegue esa persona, o si estáis con esa persona, vais a tener que ver estas tres claves que os acabo de compartir. ¿Para qué? Pues para que no caigáis otra vez y no os mordáis otra vez en el anzuelo. Si no ha pasado tiempo, entonces eso es una prueba. Si no ha pasado un tiempo donde tú hayas crecido y la otra persona también, entonces desengáñate porque eso es una prueba. Las personas no cambian de la noche a la mañana. No cambian. No. Imposible que una persona cambie en un mes o en dos meses. No. Así no sucede. Se requiere tiempo. Y con el tiempo, pues entonces Dios dirá si es tu persona y te la vuelve a presentar porque haya crecido y tú también. Y tú tendrás que decidir lo que te aporta esa persona, si te aporta paz y si de verdad reúne esas características de la persona de tus sueños. Madeline, qué bendición verla en vivo. Me alegro mucho de que me estéis viendo por aquí. A ver, María Jesús, hola, que tengan un excelente día. Saludos desde Hermosillo, Sonora. Igualmente a todos vosotros me estáis viendo desde muchas partes del mundo. A ver, dejadme por aquí en los comentarios los que estáis viéndome, los que me veréis después, los que me veis en YouTube. ¿A cuántos de vosotros os ha puesto a prueba la vida? ¿A cuántos de vosotros os ha presentado alguna vez una persona de vuestro pasado? ¿O habéis caído con esa persona? ¿O habéis superado esa prueba? ¿O os está poniendo a prueba ahora? ¿A cuántos de vosotros os ha puesto a prueba el universo? Dejádmelo por aquí. María, yo sí, a mí me puso a prueba el universo. Ponérmelo por aquí porque me encantará saber cuántos de vosotros habéis superado esas pruebas o todavía estáis pensando si es vuestra persona o es una prueba del universo. Aquí me dice Cristina y además lo del amigo que estoy contando también me gusta porque yo no lo estoy buscando con ganas, yo llevo tres años soltera y feliz. Por eso, por eso, porque si tú estás con tu crecimiento personal, tú disfrutas de tu propia compañía, entonces ya estás preparada y la otra persona está preparada para amar y recibir amor de forma sana. Así sucede y así se crean las relaciones sanas. Cuando los dos estáis preparados, entonces todo funciona. Así que espero, os voy a repetir resumidamente las tres claves para diferenciar si es tu persona o es una prueba del universo. Espero que lo apliquéis y que sobre todo empecéis a trabajar ya con vuestro crecimiento personal, con vuestro amor propio y con sanar todas esas heridas. La primera clave, el tiempo, tenerlo bien presente, el tiempo. La segunda clave, la paz que sientes, sientes que estás en tu hogar, tienes confianza con esa persona y la tercera clave para diferenciarlo, que reúna las características de esa persona que tú, que tú has descrito, la persona de tus sueños, de lo que tú quieres sentir con esa persona. Así que, si no es así, entonces, olvídate, sigue tu camino, sigue creciendo y deja que Dios, que el universo, que la vida te presente lo que es para ti y lo vas a saber, lo vas a sentir, tu corazón te lo va a decir y para todas esas personas que no saben, como aquí me preguntaban hace un rato cómo hago, cómo hago para amarme, para todas esas personas que están ahora como yo estuve hace unos años, que no sabía por dónde empezar, que no sabía lo que hacer, para eso, he escrito yo mis libros porque lo he superado primero yo, si no, no lo podría compartir, primero me salvé yo para ayudar a vosotros a que os salvéis también. Entonces, empezar ya por todos mis libros, por mi curso, mis libros honestos, mi curso, mi curso, no solamente en la libreta con los temas y los ejercicios, sino que tiene 60 vídeos donde vosotros me vais a ver y os voy a meter caña, os voy a meter caña para que trabajéis con vuestro interior, con vuestra sanación y no volváis a repetir lo mismo en vuestras relaciones, que podáis disfrutar de la vida que merecéis. Como siempre os digo, recordad que os merecéis lo mejor, os que no os conforméis con menos y que los sueños, por supuesto, que se cumplen, pero para las personas que nunca se rinden, que tengáis una feliz tarde, que tengáis un feliz día, nos vemos en los siguientes vídeos y en los siguientes directos. Os amo mucho. Porque los sueños se cumplen, los sueños se cumplen. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!